¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es la buena! ¡Comienza a crecer el mejor izquierdo! ¡Atención con atrás! ¡Cayó! ¡No el juez dice que sigue el partido! ¡Le va a pegar! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Y llegó el primer antero que cumplió la hora del encuentro! ¡Llegó la fuerza de los oficinaos de Araceto Nacional, que les subió la hora del gringo! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...es un tanto de calor... ...está todo y fuerza... ...excelente en defensa... ...cuarta dos... ...felido... ...el portero típico... ...de campeonato... ...el centro... ...cuarta defensa... ...el borde... ...de opción... ...es un tanto... ...es un tanto... ...es un tanto de fuerza... ...es un tanto de fuerza... ...es un tanto de fuerza... Todavía más bien merecido. ¡Vamos! 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 ¡Venga, muerta, o que apretes! ¡Vamos! ¡Venga, volvada, es complicado, a partir de ahí! ¡Venga, volvamos! 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 ¡Ya llegó! ¡Un segundo! ¡Qué bien la marca es Felicita! ¡Qué bien vio! ¡Mucha vista! ¡No lo sé! ¡Y lo que es el muchacho! ¡No lo confierta! ¡Y el espacio de la posibilidad! ¡Le pegó a Don! ¡No lo presisiones a veces! ¡Han transcurrido casi 75 minutos de partido! ¡Se mostró una actualidad efectiva! ¡Aquí tiene una enorme posibilidad! ¡No lo alejan el peligro! ¡Qué bien la marca es el punto estable! ¡No lo valen! ¡Vamos! 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 ¡Eso es lo bueno! ¡Se volvió con la habilidad de amor! ¡Vamos! 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 ¡Ganón del equipo! ¡Cosote Pérez que pase! ¡Caragulli! ¡Se adelantó a este pase! ¡Liberóculo! ¡Le quitó el balón! ¡Un pelito a la gente! ¡Todo el juego! ¡Sin igual el gol! ¡Sin igual el gol! ¡Sin igual el gol! ¡Sin igual el gol! ¡Le arrebató el balón! ¡Qué bien defendió! ¡La presión está con la defensa de la área! ¡Esta de encima ha vencido la fiatchan. ¡Que realmente ahora están casi junto por la defensa de la fiesta! ¡No se puede ganar! 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 ¡Habrá dos minutos más de tiempo añadido! ¡No se puede ganar! ¡No se puede ganar! ¡Esta solo! ¡Esta solo! ¡Esta solo! ¡Es una oportunidad! ¡Esta fue de duele abraz! Gracias por ver el video.